Hoy desperté pensando lo que era vivir Mojándome la cara, mirando al espejo y verme sonreír Muevo este cuerpo como marioneta, entro en acción Moviendo la vispero pa' encontrar algo de emoción Sensaciones lúdicas en mi mente Quiero apartarme de esta mierda, espero Mi mente siempre en el futuro, primero Ahora más despierta en el presente, espero Ahora más despierta en el presente Solo quiero escapar y darme un break Estoy harto de que todo tenga que estar bien De lo malo también tengo mucho que aprender Caminando por la cuerda floja hay mucho que entender Ya no sé qué pensar si la vida continúa Quiero ver, reflejar tu mirada perdida Y que la vida siga y encontrar la salida Ya no sé qué pensar si la vida continúa Quiero ver, reflejar tu mirada perdida Y que la vida siga y que la vida siga y encontrar la salida Pasado el tiempo miro a mi interior Esos recuerdos de infancia y mucha diversión Sin preocuparme mucho sin jugar un rol Un escape necesito un rock and roll El desafío es claro, no me amarro de lo mundano Si al final mi cuerpo se lo comen los gusanos Pero mi mente aclaro, mi llama interior aclamo Vida te amo Ya no sé qué pensar si la vida continúa Quiero ver, reflejar tu mirada perdida Y que la vida siga y encontrar la salida Ya no sé qué pensar si la vida continúa Gafs 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 Gracias.